En este vídeo vamos a ver 30 preguntas, y respuestas sobre los sensores que componen el auto. Por cada respuesta correcta anótate 4 puntos, no contestada 0 puntos, contestada erróneamente quítate un punto, anota tu puntaje y déjala en los comentarios. Luego vuelve a hacer la prueba a ver si mejoraste. Empecemos. 1. ¿Qué mide el sensor de oxígeno? a. La cantidad de oxígeno en el motor, b. La cantidad de oxígeno en los gases, c. La temperatura del refrigerante. d. La cantidad de oxígeno en los gases. 2. ¿Qué pasa si el sensor de temperatura del refrigerante falla? a. El motor se sobrecalienta, b. El coche se apaga, c. El motor no arranca. a. El motor se sobrecalienta. 3. ¿Cuál es la función del sensor de posición del cigüeñal? a. Medir la velocidad del coche, b. Monitorear la posición de los pistones, c. Ajustar la mezcla de aire y combustible. 4. ¿Qué ocurre si el sensor de detonación no funciona correctamente? a. Detona el motor, b. El coche consume más combustible, c. El motor sufre explosiones no controladas. c. El motor sufre explosiones no controladas barra vertical. 5. ¿Qué mide el sensor de masa de aire, MAF? a. La cantidad de aire que entra al motor, b. La presión de los gases de escape, c. La velocidad de las ruedas. 6. ¿Qué función tiene el sensor MAP? a. Controlar la temperatura del motor, b. Medir la presión dentro del colector, c. Medir la velocidad del vehículo. 7. ¿Qué sistema afecta el sensor de velocidad del vehículo, VSS? a. La transmisión y los frenos, b. El sistema de escape, c. El sistema de refrigeración. 8. ¿Qué mide el sensor de presión del aceite? a. La cantidad de aceite en el motor, b. La presión del aceite en el motor, c. La temperatura del aceite. 9. ¿Qué función cumple el sensor de nivel de combustible? a. Medir la cantidad de gasolina, b. Controlar la presión de la bomba de gasolina, c. Ajustar la mezcla de aire y combustible. a. Medir la cantidad de gasolina, 10. ¿Qué advierte el sensor de presión de neumáticos, TPMs? a. Un nivel bajo de presión en las llantas, b. Un pinchazo, c. Desgaste en las llantas. a. Un nivel bajo de presión en las llantas. 11. ¿Qué mide el sensor de AT? a. La cantidad de aire en el motor, b. La temperatura del aire de admisión, c. La presión en el sistema de combustible. a. La temperatura del aire de admisión. 12. ¿Qué controla el sensor de frenos ABS? a. La presión de los frenos, b. La velocidad de las ruedas, c. El estado de las pastillas de freno. b. La velocidad de las ruedas, 13. ¿Qué hace el sensor de proximidad o radar de estacionamiento? a. Detecta objetos cercanos, b. Mire la distancia a otros vehículos, c. Controla la velocidad al aparcar. a. Detecta objetos cercanos, 14. ¿Qué activa el sensor de lluvia? a. El sistema de climatización, b. Los limpia para brisas, c. Las luces delanteras. b. Los limpia para brisas, c. Quince. ¿Qué mide el sensor de oxígeno en un coche? a. El nivel de oxígeno en el combustible, b. La cantidad de oxígeno en los gases de escape, c. La temperatura del motor. b. La cantidad de oxígeno en los gases de escape. 16. ¿Qué sensor ayuda a mantener una mezcla correcta de aire y combustible? a. Sensor de masa de aire, MAF. b. Sensor de nivel de combustible, c. Sensor de presión de aceite. a. Sensor de masa de aire, MAF. 17. ¿Qué puede causar la falla del sensor de posición del cigüeñal? a. El coche consume más gasolina, b. El coche no arranca o lo hace de manera errática, c. Se encienden las luces del tablero. b. El coche no arranca o lo hace de manera errática, 18. ¿Qué sistema afecta el fallo del sensor de presión del aceite? a. El sistema de lubricación, b. El sistema de escape, c. El sistema de frenos. a. El sistema de lubricación. 19. ¿Qué mide el sensor de velocidad del vehículo, VSS? c. A. La velocidad del aire, b. La velocidad a la que circula el coche, c. La presión de los frenos. b. La velocidad a la que circula el coche. 20. ¿Qué puede causar un fallo en el sensor MAP? a. Problemas con el freno de mano, b. Una mezcla incorrecta de combustible, c. El coche no se enciende. b. Una mezcla incorrecta de combustible. 21. ¿Qué puede pasar si el sensor de detonación está defectuoso? a. Daños en el motor, b. El coche consume más combustible, c. Se encienden luces en el tablero, a. a. Daños en el motor. 22. ¿Qué indica una falla en el sensor de frenos ABS? a. Falló en el sistema de frenos ABS, b. Baja presión de las llantas, c. Alto consumo de combustible. 23. ¿Qué mide el sensor de temperatura del aire de admisión? y a. A. La temperatura del refrigerante, b. La cantidad de aire en el motor, c. La temperatura del aire que entra al motor. 24. ¿Qué sucede si falla el sensor de proximidad? a. El coche se detiene automáticamente, b. No se detectan objetos al estacionar, c. Las luces no encienden. 25. ¿Qué controla el sensor de presión de neumáticos? a. La velocidad de las llantas, b. La presión del aire en las llantas, c. La rotación de las llantas, d. b. La presión del aire en las llantas. 26. ¿Qué puede pasar si falla el sensor de oxígeno? a. Pérdida de potencia, b. El coche frena solo, c. Aumento de presión en el motor. a. Pérdida de potencia. 27. ¿Qué sucede si el sensor de nivel de combustible falla? a. El coche se sobrecalienta, b. El motor se apaga, c. No sabrás cuánto combustible queda. 28. ¿Qué función tiene el sensor de velocidad del vehículo, VSS? a. Controlar la velocidad, b. Medir la velocidad de ayudar al sistema de frenos, c. Detectar las condiciones del terreno. b. Medir la velocidad de ayudar al sistema de frenos, b. 29. ¿Qué hace el sensor de presión del aceite? a. Controla la presión del aire, b. Monitorea la presión del aceite, c. Mide la cantidad de combustible. b. Monitorea la presión del aceite. 30. ¿Qué indica una falla en el sensor y haz? a. Mezcla incorrecta de aire y combustible, b. Frenos defectuosos, c. Pérdida de potencia. a. Mezcla incorrecta de aire y combustible. ¿Cómo te fue, llegaste a los 120 puntos? Recuerda anotar tu puntaje en los comentarios y luego ver si mejoraste. También si fue muy sencillo, normal o difícil. Por favor suscríbete al canal y no olvides dejar tu like si te gustó el vídeo.